Muy buenas tardes y bienvenidos a un debate necesario, eventos visión regional. La temporada 2011 de este ciclo de charlas tiene como objetivo aportar puntos de vista y propuestas para el desarrollo de la región. La próspera región de los lagos está en permanente evolución, por lo que requiere de pilares sólidos para su desarrollo. El Yanquiwe de Puerto Montt le invita a fijar las bases sobre las cuales edificaremos el mañana. Eventos, visión regional. Una mirada a lo que estamos haciendo, a los desafíos de futuro, desde la perspectiva de líderes locales, nacionales e internacionales. Acuicultura, turismo, pesca, integración, comercio, logística, industria, agricultura, exportaciones, cultura. Energía, desarrollo, servicios, patrimonio, medio ambiente, comunidad. Porque esta región la construimos entre todos. El Yanquiwe de Puerto Montt ha emprendido este desafío para reflexionar en torno a los temas que nos deben interesar. Y así generar un enriquecedor debate público. Y gracias al aporte de Entel, la Cámara Chilena de la Construcción, Salmón Chile, Esal, Empormont y Digital FM. Más el apoyo de nuestros media partner, Vértice TV y Arena Puerto Montt, este anhelo es posible. Gracias. 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 Gracias.